Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y estamos aquí para ver la partida número 15 del campeonato mundial 1890-91 entre William Steinitz e Isidore Gunsberg. Bueno, venimos de una partida bastante movidita donde pudo defenderse finalmente Steinitz ante el gambito Evans. No le ha sobrado mucho, Gunsberg tuvo muchas posibilidades de llevarse ese juego. Sin embargo, ha podido defenderse Steinitz y mantener su ventaja de dos puntos. Así que bueno, ahora le toca nuevamente las piezas blancas y veremos qué sucedió a continuación. Caballo F3, Caballo F6, D4-E6, E3. Continúa con su desarrollo de siempre. Como verán, Steinitz solía elegir sus aperturas y jugarlas de principio a fin. No era alguien que le gustara cambiar demasiado, ¿no? Estaba de acuerdo con sus principios y la jugaba y lo jugaba y lo jugaba, ¿no? Vino B6, C4, alfil B7 y caballo C3. Entonces vino D5. C por D5 y ahora noten cómo vino caballo por D5. Entonces ahora vino alfil B5 jaque. Esta jugada es bastante interesante porque la idea principal es que ahora el negro tiene que jugar C6, alfil D3 y el alfil ha quedado bloqueado en B7, ¿no? Vino alfil D7, E4, caballo por C3, B por C3 y ahora el blanco tiene el centro. Enroquecorto, enroquecorto y una jugada típica en este tipo de posiciones que es C5. Con esto lo que hacemos es buscar contrajuegos sobre el centro. Vino alfil E3, defendiendo absolutamente el centro, C por D4 y C por D4. Bueno, este tipo de posiciones también pueden llegarse de una semi-tarrash o asimismo desde una Grunfeld, ¿no? Es verdad que en una Grunfeld el alfil estaría en G7, ¿no? Caballo C6, torre C1, alfil A3 y torre C3. Vino alfil B4, quiere molestar Gunsberg, torre C4, alfil E7 y dama A4. Bueno, esta jugada por supuesto tiene una amenaza clara que es torre por C6. Recuerden que una torre por dos piezas generalmente, y digo generalmente porque no siempre es así, pero generalmente suele ser una buena idea, ¿sí? En este caso sí es una muy buena idea. Si sería espectacular para las blancas. Por supuesto que el negro jugó caballo A5 y no le permitió esa chance al blanco. Acá es muy interesante porque existe otra alternativa, otro dispositivo muy interesante, que es jugar dama B1. Miren esta jugada aquí interesante. Tiene varios propósitos. Uno es, bueno, estar amenazando sobre la columna B. Sí, la dama, fíjense que en algunos casos puede llegar a ejercer presión al mismo tiempo que evita cualquier tipo de avance. Pero también ejercer presión sobre esta diagonal, lo cual es muy interesante. Y dejarle vía libre a las torres para que pueda venir a ocupar la columna. Entonces, si por ejemplo viniera la misma idea, torre C2, dama D7, torre D1 y esta posición es muy interesante, ¿no? En la partida vino dama A4, caballo A5, torre C2 y torre C8. Entonces vino torre Fc1, torre por C2, torre por C2 y dama A8. El inconveniente de todo esto es que la dama en A4 no está cumpliendo realmente una función muy importante. Mientras que en B1, por ejemplo, solamente con jugar torre C3 ya estaríamos saliendo de la amenaza D4. Ahora, este es un momento súper importante porque debemos encontrar algún modo de buscar iniciativa para las blancas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál podría llegar a ser la jugada correcta en esta situación? Bien, en un principio la idea negra parece muy lógica. Pongo la dama y la alfil sobre la diagonal, presiono E4 y con esto puedo liberar la torre. O sea, realmente parece súper lógico. Sin embargo, no hubiera sido tan lógico si el blanco hubiera jugado D5. Una jugada muy, pero muy fuerte. Disculpen. E por D5 y ahora E5. Sí, yo entiendo que estas jugadas tal vez pueden llegar a lucir un poco extrañas. Vamos a ver primero, antes que nada, ¿qué pasa si no captura? Por ejemplo, dama D8. Bueno, tenemos torre D2, E por D, E por D, dama D6, alfil F4, dama B4, dama por, alfil por, torre D1 y estas posiciones blancos se quedan con un peón pasado, ¿no? Si alfil por D5, bueno, tenemos alfil por H7 que realmente es bastante curioso, ¿sí? Y bueno, en general el blanco está un poco mejor por la actividad de sus piezas, ¿sí? Pero bueno, es una posición que todavía hay que jugarla. Y si es por D5 directo, acá tenemos 6-5. Miren qué interesante esta jugada, porque la idea es que a D4, viene caballo por D4, si por ejemplo dama D8, podemos jugar alfil F1 simplemente y con esto tenemos una posición fantástica, ¿sí? Muchos se preguntarán acá, bueno, pero Maxi no puede hacerte alfil por G2, ¿no es realmente bueno eso? Bueno, esto se encuentra con caballo F5 en muchos casos. Y el problema reside en que si por ejemplo alfil D8 sacando el alfil de la amenaza ahora dama G4, amenazo mate y amenazo el alfil, por lo cual el negro está perdido, ¿sí? Bueno, todo esto hubiera sido muy interesante, pero Steinitz no ve este golpe táctico y juega caballo D2, alfil C6 y alfil B5. Aparte tengan en cuenta lo que les contaba en una de las partidas anteriores y es que estos jugadores el peor aislado lo tenían como que no era demasiado bueno, entonces preferían muchas veces evitar ese tipo de variantes. El problema es que ahora viene alfil por E4, caballo por Dama por E4 y se llega al peor aislado igual. Es verdad que tiene cierta iniciativa con la torre aquí, pero bueno, alfil F6, torre por y se ha cambiado la posición en donde tenemos un peor aislado que realmente está pasivo, ¿no? Caballo C6, muy buena jugada aprovechando que no se puede comer este caballo porque ahí Dama B1 y mata al fondo. Entonces torre A8, caballo por D4, torre por, rey por, Dama jaque, reque 8 y Dama 6. Bueno, el héroe aquí jugó G5. Es una jugada que yo pienso que no es tan buena por el simple hecho de que debilita el enroque, ¿no? ¿Por qué no jugar G6 más simple? En la partida vino G5 y acá existía una opción muy interesante que era alfil D3, Dama C6, A4 y por ejemplo contra H6 jugar H3 y la verdad es que esta posición está bastante igualada. Sin embargo, luego de alfil por D4, alfil por alfil F1, llegamos a un final donde el negro tiene peón de más. La partida vino alfil C5, Dama E2, Dama D4 y ahora una jugada muy importante para igualar la posición. Porque es verdad, tenemos peón de menos, pero hay alfiles de distinto color y eso es lo que hace que el blanco pueda salvarse. ¿Qué opinan? ¿Qué tendríamos que jugar aquí con blancas? Bueno, aquí con blancas se empleó la jugada G4, gran jugada por parte de Stein. Yo sé que parece un poco arriesgada, un poco alocada también. Sin embargo, es la mejor. ¿Por qué? Porque con un solo peón está evitando el avance de muchos otros. Es decir, está haciendo que la mayoría de peones del negro sobre el flanco de rey no sea tan terrible. Rg7, Dama F3, Dama K y solo resta ahora esperar, buscar el cambio de damas porque hay alfil de distinto color, dar un par de vueltas y en esta posición se firmaron las tablas entre Gunsberg y William Stein. Bueno, una partida llena de matices, ¿no? O sea, realmente es muy interesante notar como, bueno, la posición de blanco sí, luce mucho mejor, luce como que más fácil de jugar, pero claro, cualquier error puede llevar a que el negro, que está agazapado detrás, pueda tener cierto contrajuego y en cierta manera hasta lograr ventaja, como ha sucedido en este juego. Y bueno, después, por suerte para Stein, encontró buenas jugadas y pudo defender el final. Bueno, espero que se haya entendido por completo esta partida. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Si les ha gustado los análisis, recuerden, dejen ese me gusta. Es totalmente gratuito, me ayuda muchísimo. Aparte, pueden suscribirse al canal para estar alertas cuando siga subiendo más videos de este estilo. Y por supuesto, si están buscando mejorar su juego y quieren estudiar con algún maestro, estoy disponible para dar clases particulares y grupales si tienen un grupo de amigos y abaratar costos. Pueden contactarme por mis redes sociales o también pueden hacerlo a lo que es mi cuenta de liches, maxip32. Así que bueno, espero que les haya gustado todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima partida de los campeonatos del mundo. Chau, chau.